Las pinturas acrílicas son por naturaleza traslúcidas, eso quiere decir que van a permitir que la luz pase a través de ellas. En general, entre más claro sea el color de la pintura, más difícil será cubrir o llegar al nivel de opacidad óptimo. Aquí vamos a hacer un ejercicio, voy a pintar blanco, gris y negro sobre una cartulina. Y observa como una vez seca la pintura, el color blanco se vuelve más transparente y permite observar lo que hay debajo. Así que vamos a reforzarlo con otra capa de pintura. Ahora observa como utilizando colores primarios, la pintura acrílica se comporta de la misma forma. También hay que considerar que debemos diluir bien la pintura para no dejar marcas de pincel, sobre todo cuando se trata de miniaturas o figuras. Observa como el color amarillo y rojo les cuesta mucho más cubrir, por lo que van a requerir más capas de pintura, cosa que no sucede con el color azul. Y en general con los colores fríos y más oscuros. Por eso es que es tan importante cuidar la construcción.